Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy os traigo un si me río pierdo 200€ Y ya empieza a ser dinero que si lo pierdes dices Uff, me escoece un poco, o sea, esto ya, cuidado Que bueno, todo esto lo hice en directo con vosotros Tenéis el link abajo en la descripción por si queréis pasaros a ver mis directos Los hago casi todos los días Que de hecho ahora mismo en los directos lo que estamos haciendo es jugar a Minecraft Para pasármelo e ir mejorando Así que me vais a ver haciendo mundos nuevos cada vez Para ir mejorando más en el juego Y luego volver a intentar Minecraft Hardcore Y si consigo pasarme Minecraft Hardcore Intentaré una cosa aún más difícil Pero esto, como digo, os iré anunciando poco a poco en el canal cuando lo vaya haciendo Ahora mismo en los directos, como digo, es pasarme a Minecraft Ir mejorando un poco y preguntando a la gente del chat Oye gente, ¿qué hago ahora? No sé qué Y más adelante haremos cosas más difíciles Pero eso, como digo, os lo iré diciendo por el canal Ahora lo que vais a ver es un si te ríes pierdes Y además, si veo que este vídeo tiene apoyo con un like Y los que no estéis suscritos, os suscribís Otra vez más adelante vídeos apostando más dinero o apostando menos Porque no os lo vimos reírse si vas a perder 5€ que si pierdes 200€ Pero bueno, dicho todo esto, os dejo con el vídeo y espero que os guste Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a ver este y este, ¿vale? Vemos esos dos El de la patata no, ¿vale? Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Ahora mismo me estoy apostando 200€ si me río Reírse significa soltar aire de risa, o sea, no de... Si me río pierdo 200€ Se traducen en 50 suscripciones para el canal de directos Vemos qué ocurre Voy a intentar ni hacer muecas ni nada Bueno, a ver, eso no, o sea, si hago muecas y tal No cuenta ni nada, pero voy a intentar no hacer nada TerraNator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Aquí estoy yo, en un rincón El rincón de Giorgio ¡Loco! Miren lo que me regalaron No, no es un Squishy Miren, hasta, Miren lo que hice No, Economic Coffee Let's get straight to the point, my mom My dad Bueno Corre ¿Por qué dos barcos? Que no puede ser ir a un mismo barco conmigo ¡No! Vaya, es bueno ¡Sí! Stan, ya te dije, mamá no quiere que I juegue hockey, dice que es peligroso Es solo por un juego, no se hará daño Te lo juro A few moments later Godet, mi hermana Marimar se está Atragantando, ¿qué hago? ¿Qué? Va a parecer un coche muy pequeño, ¿no? Era obvio, era obvio Hola, soy Yelty Son las 5 de la tarde Y este es mi primer matcha Es el de verdad Cuchillo a cuchillo Hasta luego Esto es un trabajo para Angel Jetta En Don Camarón tenemos el mejor No mamen, vatos, fui al McDonald's y me dieron un juguete Pero si le picas este botón Hay un ne- Estás respondiéndome con 3 frases de mierda Viendo como estoy Sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil Que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú Es yoga Ah no, que es una lechuga Vale, siguiente ¿Cuál es la puerta secreta? Señor Pines Los peruanos son feos ¿Excuse me? Demasiada belleza Quita, quita No me voy a reír Vamos a ver este de aquí No me voy a reír De hecho, perdí una vez aquí Que está en el canal subido Que es el de Si me río, pero de 50 euros Que perdí por despistarme Y olvidar que estaba jugando Al Si me río, pierdo Para América, Estados Unidos Será que es muy potente Vamos a ligar a él ahora Para ver si es potente mesmo Para mí, Clash Royale y FIFA Están al mismo nivel Y para mí están por encima del LOL Para mí te enfadan más que el LOL Porque el LOL te tiltea mucho Pero te tiltea a la larga Super disimulado Es cierto que odias a Perú Para nada Nunca Jamás A mis amigos indígenas Nunca Si aparece justo ahora Conte regala 80 subs A todos los canales de Twitch Vamos Ya está, ya está Ya no apareció, no apareció Si aparece ahora Conte regala mil subs A todos los canales de Twitch Que están en vivo transmitiendo Si aparece ahora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Si aparece justo ahora Uno Ahora Si aparece ahora Se termina el hambre mundial Si aparece ahora Nos gusta el pene Cabrón Apenas me doy cuenta Me rasura ayer Ah, sí me pasa No chingues Si está, culero Cabrón Apenas me doy cuenta Me rasura ayer ¿Ah, qué hay más? Ah, sí me pasa Ah, escucha Sí está, culero No entiendo completamente Mi muerte En el delante ¿Lensinchi? Yo en Waterloo No, no, no ¿Por qué está caliente? ¿Listo para contar el chisme que te sabes? Sí Arráncate, ánimo Mi papá se murió Ah, caray ¿Por qué? Lo balancearon Ok, ya sé cómo hacerlo Soy un boludo ¿Por qué no hice esto antes? Hay una manera muy fácil de hacer ese salto Y no sé por qué no la estaba haciendo Si es muy fácil pasar este parkour, boludo Ahora vengo Tío, este audio no me hace gracia ¿Eso no es lo de apuntar con la luz? ¿Ni siquiera era el conductor? Bro, don't pick, don't pick Enemy spotted, eh Don't pick, let's double pick Keep it up the bomb One, two, three, go bro De verdad, te bro, muchas gracias En verdad, mucha gente ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de élite Y muchas cosas gratis ¿Sí? Me reinicen Me reinicen Por favor Ah Y mi papá Sí Mi papá me ha dado unos coseros Hoy me dio huevo Que me cambió mucho ¿De verdad? ¿Qué te dijo? Sí, sí Me dijo Me dijo Me dijo que Él no lo puede decir ¿Por qué? Pues no me acuerdo Vamos a regalarme Por haber hecho el evento, boludo Vamos a regalarme unas paredes Hay que tener huevos Para hacer un evento de esto Que salga mal Es muy Es Es bastante complicado Hacer estos eventos Tipo Es como mucho estrés acumulado Y cosas así Es Mi Contribución Por haber hecho el evento Ahí está Ahí está Espero que les sirva Para pagar los gastos No creo de tanto Pero Pero nada Ahí le di unas pares de subs ¿A ver qué dice? De uno de ese rato Vamos a ver ¡Ay, Sprint! Muchísimas gracias por las 100 subs Aún así no ganaste, ¿ok? No vas a comprar mi voto Bueno, vamos a jugar el desafío Que esa serie sí Que estaba buena Y No se buguea Como el evento de Rivers Ahí está ¿Para qué quieres Armas Si eres más malo Que comer sandía en la noche? Pendejo Las armas no importan Yo he tumbado a vatos a mamadas ¿Qué? Mira, yo me puedo un truco Que hace que eroro Mira, mira Ese truco se lo voy a que eroro ¡Oh! ¿Qué? Me salió Espera, voy a quedar primero La concha de mi hermana Espera, voy a quedar primero No, va en serio, voy a quedar primero Esto Para los que no sepáis Igual hay gente que no lo sabe Este juego Replica A escala El mundo O sea, hay que decir Lo que está pasando ahora mismo Podría pasar en la vida real Tal cual O sea, estamos recorriendo Vale, eso igual no Pero lo que Es un juego que es muy realista Que consiste en Bueno Eh La escala Hola Hola Soy Número Simson Y hoy les voy a mostrar Las ventajas de tener Alphonse Ventaja número una Puedes decir Pobreto No tiene alphonse Fin de las ventajas Dice ahora es un rap Para un pvp tóxico Ok Ando modo insano Alguien para jugar al pvp Fuera perro A ver dónde está el local este de chinas Que te hacen masaje con final feliz Hostias, eso es demasiado Vamos los dos Vamos a poner aquí hombre O sea, tiene un este de personajes Que Vale, vamos a ponernos la piel normal No Ah, si, era infinito A ver qué hay en el cofre Uy, es que a mí me cuesta Ok, esto es infinito básicamente Esto Esto no termina nunca Uy, un cubo A ver si puedo hacer un bote de drop ¡Banana duro! ¿Qué hace? Aguante, aguante Uy, Dios mío De verdad estaba hiper Hiper concentrado En no reírme Pues no me reían ninguno Un cubo Cá tren Tienes que selecting Tienes que Seguimos live Con Tienes, cabane Tienes que